Amigos fanáticos de la lucha libre, en esta ocasión les saluda a su amigo Comando Junior, 100% rudo, ustedes lo saben, donde se para Comando se habla de lucha libre, de pura calidad. En esta ocasión me voy a enfrentar a un luchador que viene de México, un paisano mío, papando negro, Junior. Vamos a ver qué tal estás hecho, vamos a ver qué tanto has aprendido, qué tanto te han enseñado tus profesores, porque aquí te vas a topar con pared. El 6 de julio, a partir de las 7 de la noche, no se lo pierdan.